Y aunque sea un árbol navideño, me parece que así añade algo de diversión y a tomar viento. Ya tengo esta kidita aquí, que mirad, que mona. Ahora que está el árbol puesto, el encendido hecho, he mirado internet y hay en un montón de sitios, la tiene incluso Target. Un gingerbread y me parece súper mono bailando. No sé para qué os lo he dicho porque ahora vais a decir que no os gustan. El fin les dejé aquí las cosas nuevas. Alguien más como yo que la tostada no le llega a la mesa. Y ya está. Hola a todos y bienvenidas un día más al canal. Hoy es martes, no sé cuántos de... Mentira, hoy es martes 30 de octubre. Mañana ya es día uno, mañana se publica el primer blowing. Y estoy súper contenta porque ayer me cundió muchísimo con la intro, preparando un vlog más, preparando el vídeo que se ha publicado hoy. Que es el vídeo en el que os contamos cómo pusimos la oferta para comprar una casa en Los Ángeles, cómo la perdimos, cómo funciona todo ese tema. Así que os interesa. Tenéis ese vídeo en el canal, la casa era preciosa y os la enseño por fuera y por dentro. Y nada, hoy es el gran día. Os voy a poner el árbol de Navidad. Entro a trabajar más tarde, así que voy a aprovechar estas horas para decorar el árbol de Navidad. Os voy a enseñar las cosas nuevas que he comprado, tanto en tienda como por internet, que he pedido algunas cosas. Y vamos a ver cómo me organizo porque no sé si voy a poner todo. Creo que voy a devolver algunas cosas porque literal pedí muchas para ver cómo quedaba. 11 y media de la mañana acabo de llegar a casa y no voy a desayunar porque en una hora, hora y media vamos a comer. Pero sí me voy a hacer un café. Me voy a cambiar la sudadera, no me voy a duchar ni nada porque luego esta tarde quiero ir a correr. Y nos vamos a poner con el árbol. Primero os voy a enseñar algunas cosas. Eso que he pedido en Amazon. Ya os hice un vídeo comprando el árbol de Navidad. Un vídeo fallido intentando poner el árbol de Navidad. O sea, porque compramos uno de más tan grande lo queríamos que no... Bueno, sí cogía, pero sí quedaba así con el techo. Fuimos a cambiarlo por otro que también es súper bonito. Entonces tení el vídeo de ir a por el árbol. El vídeo de intentar poner el árbol y tener que ir a por otro árbol. Y luego otro vídeo en el que os enseño mi decoración antigua. Y voy a mezclar lo viejo con lo nuevo. De lo nuevo también tengo que seleccionar porque tengo como bastantes cosas. Pero es como que si no las veo no acabo de catarlo. En plan de yo las tengo que ver y ves como quedan los tamaños y todo. Como que no me entiendo yo bien online. Entonces las he pedido y si no pues lo devuelvo y a tomar viento. Ya tengo esta esquina aquí que mirad que buena. Estas tres cositas son nuevas. Bueno, tan nuevas son que tienen todavía el precio. Literal que lo puse como de prueba y aquí se ha quedado. Esta mañana salí tan... No de última hora, o sea, no iba tarde. Pero tan dormida que se me olvidó ponerme las lentillas. Así que he estado un poco con la vista nublada, dando la clase entre la mascarilla y las gafas. Pero me veo mejor con las lentillas. Así que me voy a poner las lentillas. Me voy a poner también algo de colorete. Que me vea mejor cara. Y no vamos a poner al lío. Mucho mejor. O al menos yo me siento mentalmente mucho mejor. Cambio de planes. Estos dos señoritos tienen reuniones hasta tarde. Entonces vamos a comer más tarde. No vamos a comer a la obra americana. No vamos a comer a la obra española. Dos y media, ¿no? Entonces, mira, literal, el Pau se está cogiendo nada un plátano porque normalmente comemos en un ratillo. Entonces me voy a hacer una tostada y voy a sumar el café con la tostada. Así tengo algo en el cuerpo. Está todo épico porque si no es que me va a dar algo. Así que... ¿El pan está congelado? ¿El pan está aquí? ¿Tú también, banana? No, no. Pananita. ¿Está todo el pan congelado? En la República Bananera. Por suerte tenemos este pan desde el fin de semana. Joder, lo habéis visto en los blogmas. Está súper rico, así que... No me enfado yo si tengo que desayunar. Mejor que ayer, mientras yo preparaba 500.000 historias de los blogmas, Pau y Kike fueron a la compra. Alguien más como yo que la tostada no le llega a la mesa. Uy, si tengo aquí un gatito precioso. Tengo aquí un gatito precioso. No, este café está caliente y a ti no te gustan las bebidas calientes. Bueno, pues aquí tenéis el árbol tal cual os lo enseñé el otro día. Con esto que lo puse de prueba, esto que lo puse de prueba. El fin de dejé aquí las cosas nuevas. Estos son los ganchitos, mirad qué monos para colgar las cosas. Eso es la guirnalda, los calcetines, hay más bolas. Bueno, todo está aquí. Me he traído el café para bebérmelo mientras voy haciendo cosas. Quería componer algunas cosas de ratán y fue imposible encontrar con las 16 el adorno. No me voy a gastar ese dineral, encima el árbol es grande. Así que se me ocurrió comprar, literal, posavasos. Me parece monísimo y encima es que eso, lo puedo usar para decorar el árbol y el resto del año. Mirad, qué monada. Aquí que se le ocurrió decir que parecían los discos que se ponen en los huertos y así para espantar a los pájaros. Y yo ahora solo veo los discos de los espantapájaros. No sé para qué os lo he dicho porque ahora vais a decir que no os gustan y que veáis espantapájaros. Luego compré estos ositos que me encantaron, pero realmente creo que no sé si me los voy a quedar. Y luego me cogí este papá Noel negro, monísimo, me encantan. En Target cogí estas dos cajas de bolas rosas, que estas yo creo que 100% se van a quedar. Y luego un tanque se me fue la cabeza y cogí, porque al principio pensaba ponerlo todo igual y luego he dicho que no, que es muy aburrido, que voy a mezclar cosas. Porque a mí me gusta mezclar cosas y todos los años lo he hecho así. Entonces cogí un montón de estos con el arbolito en plan tratán de madera, que me parecen monísimos. Y ahora voy a traer la caja de los años anteriores. ¿Quién estaba en el canal cuando hice esto? Dejadme en los comentarios. Me gustaría que esta bolas rosas, en vez de tener esto plateado, lo tuvieran dorado para que hiciesen más match. Igual si tuviese tiempo lo podría poner spray, pero no lo voy a hacer porque no tengo mucho tiempo. De hecho hoy no voy a decorar toda la casa, voy a decorar solo el árbol, tengo que trabajar. Pero mirad, que monada, creo que va un montón con la casa. Y aunque sea un árbol navideño, me parece que así añade algo de diversión, ¿no? Como que no es tan rojo solamente, no sé. A mí estas cosas me gustan, igual a vosotros os parece que no. Compré dos cajas e igual, no sé si va a ser demasiado. Igual como son grandes, con una caja me basta. Y me lo voy a traer un poco para acá, para que no haga contraluz con la ventana. Esta es la situación que tenemos ahora mismo. A mí personalmente me encanta, me parece que el rosa casa con toda la casa. El ratán este, como la mimbre, casa un montón con la estrellita de arriba. La cosita esta que tengo en el suelo para sentarse. En general la casa está como en tonos de madera clarito. Así que, no sé, me gusta mucho. Ahora solamente quiero hacerlo un poco más navideño, añadiendole el rojo. Que para eso voy a ir a las cosas antiguas que tengo y a las 3-4 cosas rojas que he comprado este año. Esto va a ir a la cocina. Tengo que encontrar una caja. Esta es la caja que tienen las decoraciones. Esto por ejemplo no lo voy a poner. Son del Dollar Tree de nuestro primer año. Estos también. Igual estos sí que los pongo, me parecen muy monos. En algún regalo típico que viene pegado al regalo. Estas bolas, por ejemplo, de Papá Noel blancas con el Papá Noel me encantan. Esta puerta la cogimos el año pasado en Target y literal. Representa nuestra mudanza a Los Ángeles porque la puerta de nuestra casa es roja. Así que está 100%. Esta estrellita la hice yo en 2019 que os hice como manualidades para Navidad. Se queda 100% porque me gusta mucho. Luego este no es mi favorito realmente pero lo voy a poner por Gigi evidentemente. Y este me lo regalaron el año pasado. Me encanta. Es una galletita. Gingerbread y me parece súper mono bailando. Vale, estas de aquí son las que no voy a poner. Las que hoy conto en otros vídeos que estamos como muy cansados de ellas y que pues no sé. No me gustan mucho. Esta tampoco la voy a poner. Yo creo que la cogimos cuando llegamos aquí con mucha ilusión. Está rota. Pero no me gusta realmente. O sea que no la voy a poner. Y luego tenemos estas dos cajas de bolas transparentes. Estas son de cristal por eso están aquí guardadas. Ay, este lo estaba buscando que tengo el chiquitín y teníamos uno grande. Y esto creo que lo voy a poner como para rellenar por los lados. Lo tengo casi lleno. Ya lo he puesto en su sitio para ver qué tal quedaba. Y ahora me faltan por poner estos de aquí. Tengo más pero realmente creo que no necesito tanto. Solamente los voy a añadir. Porque creo que hay muchos diferentes. Pues todos los que hay rojos más o menos todos son diferentes. Y así los rosas. Como que hay seis rosas. Hay seis posavasos. Y luego si pongo otros seis de estos. Es como que se ve que hay cosas diferentes. Pero a la vez se ve que hay cosas iguales. Me da la sensación de que eso lo hace como que está más ordenado. Como que todo tiene más sentido porque sigue un orden dentro de que no hay un orden. Así que bueno, además es que esto me parece monísimo con el pino. Estoy súper contenta con cómo está quedando. Lo único malo es que me estoy calentando. Y ahora es como que quiero poner ya la guirnalda. La rosca. Decorar la cocina. Y no tengo tiempo porque tengo que... Quiero editar un rato antes de ponerme a trabajar. Quiero ponerme a editar. Tengo que comer. Y luego tengo que trabajar. No te oigo bien. Espero que vosotros sí me oigáis. Casi que tengo el árbol. Pero me falta una cosa. Y es una guirnalda. Y he pensado que para que sea todavía más igual todo. He mirado internet y hay en un montón de sitios. La tiene incluso Target. Pero desafortunadamente el Target de mi casa no lo tiene. Tengo otro Target a 12 minutos. Y ahí está. Y estoy muy tentada porque quedan dos horas para entrar a trabajar. Quiere decir que me quitaría tiempo de editar. Y me lo pondría en esta noche. Que ayer acabé como a las 10 de la noche. A las 10 no. A las 9 y media. Terminé de editar. Pero es que creo que me merece la pena. Uno, para que vosotros lo veáis terminado. Y dos, para yo verlo terminado también. Porque me da mucho coraje pensar que le falta algo. Y que estoy a 12 minutos de terminarlo. Así que creo que me voy a... Vamos, creo no. Nos vamos a ir a Target. Me voy a terminar el café. Ya dejad esto. He hecho un desastre. Pero nos vamos a Target. Vuelvo, termino y recojo. Venga. Básicamente es esta la que busco, pero en clarito. He ido al Target de los 12 minutos y no ha encontrado la guirnalda. Estaba del otro color. Y no entiendo. En internet ponía que la tenían. Y allí ponía que la tenían en stock. Y me ha dicho, será un de este que se mal cuentan cuando ya queda uno o dos. Así que estoy sin guirnalda. La voy a pedir online para no dar más bandazos. Voy a comer. Vamos a comer todo, ¿no? Y luego os la enseño con las lucecitas y todo. Pero yo creo que me gusta. Me falta eso. Que algo le cruce, ¿verdad, Pau? Súper bonita. Hay un montón de cosas. O sea, que cuando lo he visto ha sido como... Le falta algo. Le falta. Ha sido Pau el que me ha dicho lo de la guirnalda. Porque estuvimos a punto de comprarla en Target. Y no la compramos. Lo único, íbamos a comprar roja y de madera. Y esta vez, ahora hemos decidido que entera de madera. A mí que me... Yo creo que me gusta. Y lo rosa que tú dices que igual le sobra porque tiene el rojo. Yo creo que lo rosa casa con todo lo que hay en la casa. A ver, me gusta más el rojo. Pero es que lleva rojo y rosa. El rosa para mí y el rojo para mí. Pau nos ha preparado estos bowls. Mirad, por favor. Parecen de restaurante, ¿sí o no? Buenísimo. Hay tres. Porque hay uno que lleva cacahuetes y otro no. A ver si hay cualquiera. Y el mío es el que no lleva cacahuete. Y aquí la salsa también lleva cacahuete. Que gusta más buena. Qué buena pinta. Increíble. Ya estoy delante del ordenador. Me voy a poner a trabajar. Me pongo así porque aquí me da el sol y me veis rara. Ahí está la caja del árbol de Navidad. Y ahí está la bici de Pau. La rosca que tengo que poner encima de la esta. Para no tenerlo por medio en el salón. Lo tenemos todo por medio aquí. Pero bueno, me voy a poner a trabajar. No me hago tiempo más. El tiempo va que vuela. Va que vuela. Me faltan dos cosas para terminar el árbol de Navidad. Una es el faldón del árbol. Una es el faldón del árbol porque no voy a dejar las patillas esas ahí al aire. Y quiero uno de mimbre que he mirado a ver si estaba en Target pero no estaba. Así que voy a aprovechar para pedir tanto la guirnalda como el faldón. Y la otra cosa es la guirnalda. Eso. Ahora solamente me falta decorar el polo de Navidad y las cosas nuevas que he comprado como la guirnalda y la rosca. Tengo muchísimas ganas este año. Eso. Quiero decorar la cocina. Y luego la guirnalda la he puesto como de prueba debajo de la tele. Sería muy guay encima de una chimenea. Pero nuestra chimenea. Iba a decir no tenemos chimenea. Pero mentira. Si tenemos chimenea lo que pasa es que no tiene la tabla y está como para poner cosas directamente en la pared. Así que nada. Me voy a poner a trabajar. Y nos vemos en un rato que ya será de noche. Casi las 6 de la tarde. Acabamos de terminar de trabajar. Nos vamos a ir a correr antes de que se haga más tarde. Eso no pasa de noche 100%. Mientras salimos. O sea está a punto de hacerse de noche. Mira ya se encienden las luces de aquí fuera y todo. Ya está oscureciendo. Pero así salimos antes de que sea totalmente oscuro. Nada. Yo me he cambiado. Me he puesto pantalón corto. Creo que me voy a quitar la sudadera. Aquí está Kike recogiéndose su lavadora. Que se puso esta mañana una lavadora. Y aquí está Pau que se viene conmigo. A correr. Ay que ya se ha puesto justo en medio. Bonita. Que a ver muy bonita. Hemos vuelto de correr. Me he dado una super ducha. Me he puesto el pijama. Me he puesto mis cremas. Me he quedado en la Santa Gloria. Y hoy es Taco Tuesday. El martes de tacos. Pero no vamos a ir al sitio de los tacos. Nos hemos propuesto los tres esta semana comer. No es que vayamos. En realidad en tres semanas solo vamos un día a comer fuera. Que es el martes. Pero como comer más sano. Bueno el fin de semana pasado. Con lo de Thanksgiving y todo. Que vimos yo que sé cuántas veces pizza e historia. Así que estamos haciendo bowls. El de mediodía hoy está buenísimo. Y nada. Ahora me voy a poner a editar vlogs. Porque si no pues me pilla el toro. O sea la idea de ir grabando con tiempo. Es también ir editando con tiempo. Estar tranquila. Y como no puedo hacerlo durante el día. Porque o grabo o trabajo. Lo voy a hacer ahora. Y súper a gusto. Porque tengo una ilusión con el mes de diciembre. Aparte de que me encanta la navidad. Los vlogs más siempre. Me hacen muchísima, muchísima, muchísima ilusión. Y ver que os gustan y que los acogéis. Me hace pues eso muy feliz. Así que nada. Voy a ponerme a editar un rato. Con suerte termino este vídeo. Y nos vemos a la hora de la cena. Me habéis cambiado de ropa. Porque he salido un momento. He visto que estaba en un target cerca. La falda del árbol. Y mirad la que he cogido al final. Estaba yo detrás de una de... Como de wicker de Ratan. Pero en realidad pienso que tengo muchas cestas. Hay muchas cosas. Y esto hace match con la alfombra. En plan blanco. Así que vamos a ver cómo se pone. Porque claro, esto lo tenía que haber puesto lo primero. Y lo voy a poner lo último. Pero voy a intentar... ¿Alguien me ayuda? Pau, yo creo que no. Que vamos a tener que meterlo... Ah, no. Por abajo, ¿no? En todas las patas. ¿Qué hago? Yo levanto. ¿Y yo la meto? Sí. ¿No necesitas más ayuda? Pau, es que tiene esa de cristal. No, no coge. No coge. No coge. Así que se coge. Ah, sí, sí. Buenísimo, ¿no? Sí. ¡Tacán! ¿Está chulo? Está muy chulo. Lo que sabía es que debería... Con la ventana no se ve tan bien. Pero es que yo quiero ponerlo... Es que forma que se vea desde el sofá. No voy a ponerlo conmigo. Ahora que está el árbol puesto, el encendido hecho, el trabajo hecho, todo hecho, Pau está probando la cena. Lo que os he dicho antes es que es Taco Tuesday y aunque no vamos a comer tacos, vamos a comer tacos salad, que es cuando literal ponen lo que ponen dentro de un taco, dentro de una ensalada. Vamos a cenar en casa, así que muy bien, muy responsable. Creo que hemos roto la tradición. Hemos roto la tradición de... Ya hemos ya muchas semanas, ¿eh? Desde que volvimos de España yendo cada semana. ¿A que sí? Sí. Cada semana el taco Tuesday. Y hoy nos quedamos en casa. Le voy a hacer aquí un recorrido por nuestro árbol enseñándole los... Dice, a mí no me grave. Los adornos especiales, ¿verdad? Este lo compramos en el Living World, cuando fuimos en Washington. Muy bien, muy bonita. Este es de cuando nos pasamos. Lo compramos ese mismo semana, en serio, ¿eh? Pero si... Cuando pasasteis era octubre, ¿no? Ya, pero tienes fecha de navidad. ¿Qué te parece, Kike? Muy bonito. ¡Ay, me encanta! Me parece que ha quedado súper mono. ¿A que ya no parecen discos de pájaros? No, lo que puedes hacer ahora, si lo vendes al mismo precio que lo que cuestan las cosas en Anthropology, puedes comprar otros tres. Y hacerlo. No, este es mi arbolito precioso. Es mucho más bonito de noche que de día, ¿eh? Sí. Hombre, es que se ve mejor la luz. Se ve, se ve mejor. ¡Galos, qué cruel! Es que ayer no hay regalos. ¡Qué cruel! Yo en aquí. Pues me voy a España. Este es el plan de esta noche. Ahora estás en plan testigo protegido, Kike. Con toda la luz detrás se te ve en plan negro. Equipo de investigación. Total. Ahora ya la cámara ha ajustado a la luz. Es que soy un ser de luz. Puede decir hola o algo. Feliz Navidad o algo. Pero no, porque estamos en diciembre. Mejor, ¿por qué no canta algo? ¿Canto algo? Sí. Venga. Sí. Yo no sé cantar. Di feliz Navidad. Feliz Navidad. Dos partidas más tarde al Catán. Las dos las ha ganado Kike. Nos vemos a la cama. Son las 11 de la noche. Y esto ha sido todo por el vlog más de hoy. Creía que estaba por aquí haciendo el panoli porque antes se han puesto a hacer el panoli. Esto ha sido todo por el vlog más de hoy. Estoy súper contenta con el árbol y tengo un montón de ganas de que llegue mañana para decorar lo de debajo de la tele, el pueblecito de Navidad. Y si me da tiempo, que no sé si me va a dar tiempo, la cocina. Así que, nada. Suscribíos al canal para que YouTube os avise mañana cuando suba nuevo vídeo. Y nada más. Yo os mando un beso súper grande y como siempre, como siempre no. Como los vlogmas, nos vemos mañana aquí con un nuevo vídeo. Chao.